Desde la Administración Municipal han adoptado la decisión de rotar el pico y cédula para los ciudadanos, así como adoptar la ley seca para los siguientes puentes festivos, iniciando con este fin de semana. Teniendo en cuenta que el anterior pico y cédula tenía vigencia hasta el 14 de junio, desde la Administración Municipal se da a conocer cómo funcionará esta medida a partir del lunes 15 de junio. Entre el 15 y el 30 de junio vamos a tener en el pico y cédula, en el día lunes va a ser el 6 y el 3, para el día martes va a ser el dígito 9 y el 0, para el día miércoles el dígito 8 y el 1, para el día jueves el 7 y el número 2, para los viernes va a ser el número 5 y para los campesinos los impares, para el día sábado el número 4 y para los campesinos cédulas pares. El día domingo va a ser actividad física, para los dígitos 0, 1, 2, 3 y 4. Es importante aquí darle claridad a la comunidad con respecto a este día del domingo, el tema de la actividad física es para que se salga entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, pero es que sí se haga la actividad física, la semana pasada como apenas estaba implementando este nuevo decreto, pues digamos que la policía fue muy lapsa, pero esta semana se va a controlar mucho eso, el tema de los dígitos y adicional a eso que sí se esté haciendo la actividad como tal. Además de este cambio, se ha tomado la decisión de que en los tres puentes festivos del mes de junio fuera decretada también ley seca. Desde las 6 de la tarde hasta el día 12 de junio de 2020 hasta las 6 de la mañana, es decir, desde las 6 de la tarde del día viernes hasta las 6 de la mañana del día martes. También a partir de las 6 de la tarde del día viernes 19 de junio de 2020 hasta las 6 de la mañana, es decir, hasta ese martes 6 de la mañana del día 23 de junio. y a partir de las 6 de la tarde del viernes 26 de junio de 2020 hasta las 6 de la mañana del día martes 30 de junio de 2020. Entonces digamos que el municipio de Sonzón también se acoge a esos tres puentes para decretar ley seca. Como usted también lo menciona, cuando se saca el decreto municipal es para que la gente, los estanquillos, cuando se saca el decreto siempre desde el municipio se le envía tanto a los medios de comunicación como a los estanquillos del municipio para que en esos horarios no se venda. Y también se hacele un llamado a las tiendas porque donde se llegue a dar esto, a través de la 1801, el código de policía, se podría hacer los respectivos comparendos. Entonces es solicitarle a toda la comunidad en general que estos tres puentes las pasemos digamos con mucha calma en sus casas, compartiendo en familia, pero digamos que se le solicita también a los estanquillos que no se vende el licor. En cuanto al nuevo pico y cédula decretado por la administración municipal tendrá vigencia hasta el próximo 30 de junio.